Mirá, nos gusta la noche del Tata Show, a ver si les gusta, queremos compartir. Mirá esto, le tocó el pecho. Te amo. Déjame ya, gordo peso. Fijate, no, esperá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenido, bienvenido. Arrancamos la noche del Tata Show, aquí estamos. Y aquí nos quedamos para hacer televisión. Sí, esa televisión que vos querés ver seguramente y que no vas a encontrar en ningún otro programa. Eso no te quepa la menor duda. Señoras y señores, Mariano Ávila canta en la noche del Tata Show. Dale play. Sí, yo soy el rumbero y traigo salsa gaucha. Yo rumba en mi corazón, con fe y esperanza. Continuamos, sí, continuamos con la noche del Tata Show, iba a decir, continuamos a todo ritmo, como decía Sofóbic también, de ver, continuamos a todo ritmo, en cámara lenta te lo decía. Qué loco, Dios, no puedo creer. Bien, Marcelo, te voy comentando que vamos a ir con los horóscopos. Para los que no saben, Justin es de Pisces, de signo de Pisces. Vamos con la gente de Aries, 75, 42 y 78. Para los taurinos, 96, 72 y 90. Porta 3, carajo. Géminis en este caso, 54, 06, 57. Yo pensé que era una entrevista, este juego es un plomazo. ¿Quién es la figura estrella que hizo publicidad toda su vida? Edith Termina. Hormiga. Graciel Alfano. ¡Oh! Mirá vos, Graciel Alfano. Gracielita. ¡Me pegaron los muslos! ¿Te conoció precisamente? Sí, por supuesto, era hermoso. Es hermoso todavía. Es hermoso todavía, sí. Creo que ya está llegando... A mí, bien menos. Está llegando a los 80. 80. Como Susana. Ah. La presentación, como siempre decimos, de una amiga de la casa. Ani Gutiérrez. ¿Puede pasar, por favor? Bueno, estamos en la noche del Chata Show. Bueno, pasamos por Romina Esquivel. Romina Esquivel nos hizo las uñas. Ya ha visto la Rappi Gel. También te hace la semipermanente. También nos pasamos por el local de la insería Mujer Bonita. ¡Dejá de poner publicidad, la c*** que te parió! La cosa no termina acá. Para vos que querés ganar, Kini 6, sobringo, ya te doy los números. Vamos con el Kini 6, 19, 06, 12, 25, 31 y 43. Te lo reitero. ¡No, no, no, no hablé! El pescado, el perro, el soldado, la gallina, la luz y el balcón. Está este todo muy fantasioso. En el brinco tenés 39, 33, 24, 18, 0, 9 y 27. Te lo reitero. ¡Por favor! Y se te ocurra. La lluvia, Cristo, el caballo, la sangre, el arroyo y el peine. ¡Muchas falopas! De mi parte, para vos, ¡buena fortuna! ¡Gracias! Televisión Rosarina. Este es nuestro segmento federal. Soy a la que acá, tele de las diferentes ciudades, de las diferentes provincias, Tata Show, ni leprosos ni canallas, todos juntos acá. Aguante Tata Show. Aguante Rosario. Música, ritmo, números del fuego. Y todo es un motivo para timbear. Horóscopos, números. Número de Quinella, números. Noticias, números. Pagán y se va a ser fan, ¿eh? Paz un pajarito. ¿Cuál es el tren? Sí. Y el cantante no cantaba, ¿viste? Poníanle la música y decía... No importa, no se necesita. No, igual tiene gracia. Está muy bien. Mirá, ahí no tiene el recurso. Perdóname que le diga lo único y el único defecto que le di. Poneme cualquiera, Corcho. Vos fijate que yo te compré. Un, dos, tres, dos para abajo, dos para arriba, bien agarradito, manito con manito, donde cortecito. Se está dando la boca. Dos para arriba, bien agarradito, manito con manito, dando cortecito. ¡Vamos! Un, dos, tres. Se nota que no cantaba. Me tengo recluso porque soy conductor. A ver, así plego la verdad. Un, dos, tres. Todos para abajo, todos para arriba. Me la sabe. Viene agarradito, me la sabe. Se le da la boca. Me la sabe. Mucha carioca tiene encima. Claro, mucha joven. El chico es un innovador. Uno de los shows más divertidos de Lollapalooza lo dieron Paco Amoroso y Catriel. ¿Pero qué te parece? Yo dije que te vean algo el otro día. Estaban adentro de una bañera. ¿Por qué le traen pie? De una bañera y no cantaron. Pusieron la música y no cantaron. Chicos, no hicieron playback nada. No hay nada que ver con esto. Buenísimo lo que hicieron. ¿Vos por qué querés empezar a cantar? Que no se hace playback. Poné la música y no hagas playback. No hables hasta mañana. ¡Criatura estúpida! ¡Impacto!